Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo el correo bujavision.com y aquí tendrá cabida. Oigan, aquí entre nos pasó aquello del plebiscito, unos resultados sorprendentes, porque se esperaba que ganara el sí, pero las cosas suceden porque deben suceder. Fortuna Ambuga ganó el sí, esperamos a ver qué va a suceder de aquí en adelante, señores. Ojalá que lo que venga sea bueno para este país. Todos queremos la paz y creemos que eso tiene que darse. Cambiemos de tema aquí entre nos. Resulta y acontece que, al parecer, las charlas que venían dándose con los vendedores ambulantes, pues, quedaron aplazadas. No se sabe hasta cuándo, cuál es la fecha exacta, si el 30 de septiembre o el 30 de octubre, pero no pasó nada. Entonces, estamos también a la expectativa de qué va a suceder con los vendedores ambulantes. Lo que sí creemos es que no podemos dejar proliferar tanto vendedor ambulante que hay en esta ciudad. Esta carrera 13 con séptima y séptima avis está totalmente llena de vendedores ambulantes, señores. Por otro lado, un televidente nos escribe y nos dice que los semáforos en Buga, algunos de los semáforos en Buga están totalmente llenos de telaraña. Y eso es cierto. Yo me puse a ver algunos y realmente sí. Es verdad lo que dice este televidente. Además, nos comenta que este semáforo de aquí, de la carrera 13 con calle Sexta, es un semáforo que lo tapa uno de los árboles. Los árboles son muy bonitos, pero están supremamente frondosos. Entonces, hay que bajarles como a esa frondosidad para que dejen ver el semáforo, señores. Y yo sigo haciendo campaña por el parque de Cabal. Uno pasa por el parque de Cabal y siente pena ajena, está en tal abandono que Ave María no se justifica que este parque esté tan abandonado. Yo me despido recordándoles el correo jugavision.com y aquí tendrá cabida. Chao, chao.